Saludos amigos y amigas, gracias por estar siempre aquí apoyándonos en su Agenda Municipal. En los jueves es solo Agenda Municipal aquí en Ojalá. Y hoy tal como decían ahorita en los comentarios, don Guillermo y el director, las mujeres estamos al mando. Y estoy realmente feliz, no solamente porque estoy rodeada de mujeres, sino que mujeres, mujeres que llenan de orgullo la municipalidad. Para mí es un placer tener aquí con nosotros a la arquitecta Aura Saldaña, quien es la alcaldesa de Sabana de la Mar, además es la presidenta de la Unión de Mujeres Municipalistas y es vicepresidente para todo el Caribe de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Así que bienvenida arquitecta, quien también está felizmente acompañada, estamos las dos, de la licenciada Valentina de la Cruz, quien es la vicealcaldesa del municipio de Santo Domingo Oeste y presidenta regional de Un Mundo. Bienvenidas a ambas. Gracias, Franci, por invitarnos a tu programa y realmente nos sentimos muy bien por compartir contigo en esta oportunidad. Yo sé que desde que uno se levanta, lo primero que uno hace es beberse un rico café Santo Domingo, pero nos vamos hoy por la segunda tanda. Así que permítanme invitarle un rico café Santo Domingo servida por nuestra querida Kenia. Gracias. Mujeres, yo sé que ustedes han venido a hablarnos de un evento que tiene la Unión de Mujeres Municipalistas, pero antes de que entremos en materia, me gustaría, arquitecta, que usted nos presentara qué es la Unión de Mujeres Municipalistas para todos nuestros amigos del Canal 4. Claro, la Unión de Mujeres Municipalistas es la institución que agrupa a las mujeres electas en el nivel local en la República Dominicana. Está actualmente compuesta por 950 mujeres y estamos trabajando en 10 regionales y una directiva nacional. Realmente, la Unión de Mujeres Municipalistas viene a fortalecer el trabajo de la mujer en el nivel local. Eso es lo que buscamos, empoderamiento de las mujeres en el nivel local, que cada día existan más mujeres electas en la República Dominicana. Bueno, mientras ustedes disfrutan el café, vamos a preguntarle a doña Valentina, nuestra vicealcaldesa, que usted además es la presidenta, vamos a decir, de la región más fuerte, que usualmente es Osama, por la característica de los territorios. ¿Cómo funciona una región? ¿Está integrada por quiénes? ¿Vicealcaldesas? ¿Cómo funciona un poco una región? Sí, buenos días. Gracias por invitarme. Bueno, la región funciona, somos la provincia de Santo Domingo, tiene 7 municipios, llámese Boca Chica, Incluimos Guerra, hasta Pedro Ebran, Alcarrizo, donde por la densidad territorial es que tenemos más mujeres, diríamos, a nuestra responsabilidad. O sea, la macro reunión usa, Mala Comprende, es Boca Chica, Pedro Ebran y Gran Santo Domingo. Y ahí están todas, vicealcaldesas, regidoras, vocales. Vicealcaldesas, vocales, regidoras, estamos todas ahí aglutinadas. Lo que no hay creo que son directoras de distrito municipal, casi son hombres. No, directoras, vamos a revisar, pero tenemos vocales. Sí, vocales, sí. Ahora, yo sé que ustedes agrupan a todas las mujeres del país. En este, después de las elecciones, ¿de cuántas mujeres electas estamos hablando en este momento que agrupa la Unión de Mujeres Municipalistas? En este momento tenemos 950 mujeres, aunque realmente pudieran estar más en un mundo, porque también tienen derecho las suplentes de regidoras y las suplentes de vocales, pero realmente no han mostrado ese gran interés, porque como no están activas en la municipalidad, pero tienen también derecho de pertenecer. Pero actualmente 950 mujeres en posiciones en todo el territorio de la República Dominicana. ¿De esas 950, de cuántas alcaldesas estamos hablando? Lamentablemente, solamente somos 20 alcaldesas de 158 y 20 directoras. Las demás son vocales y regidoras. O sea, que estamos hablando que si nada más son 20 alcaldesas, tenemos entonces 138 vicealcaldesas. Ya que usted está aquí, doña Valentina, yo quiero aprovechar, quizás, porque siempre la experiencia dice que las vicealcaldesas son como si fueran a veces objetos decorativos, porque la ley señala que las funciones de una vicealcaldesa es lo que el alcalde decida. Entonces, ¿cuál es su experiencia como vicealcaldesa, sobre todo en un municipio de los más grandes del país? Bueno, siempre yo vivo de latencia que el cargo lo hace en un convento. Déjame decir que yo tengo muchas funciones y responsabilidades. Yo vengo de un periodo de regidora de 16, ahora vicealcaldesa, donde yo tengo un gran compromiso con la municipalidad. Y de acuerdo con ustedes, la característica que a nosotros nos dice, son decorativas. No es otra parte de las funciones que nos asigna el alcalde, que debemos decir que es un alcalde que cree en la capacidad de la mujer. Yo digo siempre en mi discurso que me excusan los hombres de nuestra alcaldía, que allá la alcaldía es dirigida por más de un 60% de mujeres, donde cargo que por lo regular son de hombres, como llámese de dirección, de parámetro urbano, obra pública, allá son ocupados por mujeres. Entonces, aquí nosotros agradecemos el trato y la confianza. El alcalde Francisco Peña le tiene a la mujer dominicana, especialmente a la Santo Domingo Oeste. En nuestras funciones, como decía, aparte de lo que el alcalde nos asigna, nosotros también hacemos contacto con otras instituciones, porque no se puede amar lo que nos asigna el alcalde, nosotros tenemos que ser creativas. Les debo decir que nosotros trabajamos como despacho, siempre con todas aquellas mujeres que van afectadas de una enfermedad catatrófica, que afectan a otras mujeres que hay cáncer. A través del despacho de la primera dama, hemos podido lograr que varias de nuestras mujeres sean atendidas, a través de los apoyos con la primera dama. Trabajamos con bancas solidarias para fortalecer los pequeños negocios, las microempresarias de nuestro municipio. Trabajamos también con las que son, les tiramos becas a nuestras mujeres y a nuestros hombres, para todos. También trabajamos con obra pública, hicimos un trabajo bellísimo, hace un tiempecito que hicimos operativo odontológico. Trabajamos con varias necesidades que tenía en el municipio. Y así, socialmente, con el plan social de la presidencia, podemos mejorar a diversos municipios de Santo Domingo Oeste, lo que es la mejora de su vivienda. Esa es la gestión que hicimos con nuestra querida Iriguau, que le damos la gracia, porque siempre tiene los ojos en Santo Domingo Oeste. Cosa que podemos, con las instituciones y empresarios también, que nos apoyen acciones que la vicealcaldesa también puedan desarrollar su municipio. Cosa que le hacemos llamar a la vicealcaldesa, que sea democrativa, que aparte de lo que es una asignada, que nosotros también busquemos. Y gestionemos. Sí, también estamos trabajando, aparte le agradecemos a un mundo, en el cual somos presidentes de la región, que estamos trabajando con la modificación de la ley 176-07, con lo que hay que se especifique lo que es la función específica de la vicealcaldesa. Eso está muy bien. Y también que tengan su presupuesto. Que si está por ley, nosotros podemos desarrollar un buen trabajo. Y estamos para apoyar a los alcaldes y ayudar a tener un buen municipio. Nosotros no queremos que nos vean como competencia, sino como un apoyo. Que ese es nuestro propósito de la vicealcaldesa, de todo, a nivel nacional. Que se entienda que son mujeres capacitadas, empoderadas y con experiencia, como en su caso. Así es. Y en esa otra parte, también agregar que dentro de la ley también no queremos que punto se quede a los que están trabajando también la ley, que es el porcentaje de la mujer y quién la sustituya. Que nosotros tuvimos incluso experiencias en Santo Domingo Este, que después de mujeres que fueron electas en la boleta, estuvieron que renunciar para darle el ocupo a los hombres. Nosotros en la modificación, en la nueva ley que se modifique, queremos que si hay un espacio de una mujer, que sea una mujer, que la sustituya. Eso está muy bien. Y también apoyar los porcentajes que están trabajando los partidos. Nosotros, como somos del PLD, nuestros partidos tienen en la municipal 50-50, y en la congresional un 40, cosa que le hago un llamado también a la mujer de todos los partidos políticos que apoye la propuesta para nosotros tener una mayor participación, tanto a nivel congresional como a nivel municipal. Eso está muy bien. Ahora, realmente tenerte en la municipalidad es un orgullo. Tú eres, además de ser mujer, tú has demostrado que las mujeres al mando gestionan muy bien. Tú tienes tres periodos como alcaldesa. Tú ahora mismo eres el segundo ayuntamiento ranqueado por el Ministerio de Administración Pública en segundo lugar. O sea, después de Santo Domingo Este, tú eres el ayuntamiento que mejores estándares cumple según el Ministerio de Administración Pública. Y qué decirte que además estás al frente de todas las mujeres municipalistas y vicepresidentes de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Tú ahora te has planteado un nuevo reto, que es convocar a todas las mujeres a nivel nacional para un congreso. Cuéntanos de eso. Y de paso, cuéntanos cuál es el secreto para hacerlo bien. Porque hacerlo bien, que pareciera lo normal, como que en otros ayuntamientos no es así. Entonces, ¿cuál es la diferencia contigo y otros ayuntamientos? Hacerlo bien se resume a dos cosas sencillamente. Trabajo y un equipo de trabajo que te acompañe. Eso es simplemente dar participación a todos los funcionarios del gobierno local, al vicealcalde, y tener siempre la capacidad de estar dispuesta a trabajar. Eso es todo y eso es lo que te lleva al éxito. Que se resume a lo que siempre hemos dicho, un alcalde con voluntad política realmente es la gran diferencia. Exactamente. En cuanto a lo del congreso, es el sexto congreso de la Unión de Mujeres Municipalistas Dominicana Un Mundo. Lo hemos denominado Mujer, Medio Ambiente y Gestión de Riesgo para el Desarrollo Local Sostenible. Es un evento que se llevará a cabo en el hotel ecológico más importante del país, que es Paraíso Caño Hondo en Sabana de la Mar, donde tendremos la presencia, bueno, los días 1, 2 y 3 del próximo mes de noviembre. Contaremos con la presencia del ministro de Medio Ambiente, de Sina de Rosario, que es la viceministra de Hábitat, en dos conferencias magistrales en el primer día. Para el segundo día ya tendremos otra conferencia internacional de Víctor Manuel García Lemus, que estará trabajando el tema de gestión de riesgo, como también tendremos un conversatorio de cooperación internacional. Tendremos también cuatro paneles más, dos sobre gestión de riesgo y dos sobre medio ambiente, pero también no se puede quedar la cultura dominicana y tenemos una noche de atabales y luego para cerrar una fiesta con el apoyo que nos ha brindado el Ministerio de Turismo y distintas entidades del gobierno que nos están apoyando. Queremos que las mujeres dominicanas, las miembras de la Unión de Mujeres Municipalistas Dominicanas, hagan su presencia, que no falten, es un congreso de directiva porque nuestra directiva es bastante amplia, somos casi 170 miembras, más los panelistas y los invitados especiales, es un congreso para alrededor de 200 personas. Pero lo más importante también es que vamos a contribuir con reforestar una zona devastada por el ciclón en el Parque Nacional Los Haitises. Ustedes saben que el Parque Nacional Los Haitises es el parque más importante del país, es la reserva de agua de la República Dominicana y por eso tenemos que tratar de que se mantenga y también ahí vamos a aportar al medio ambiente. Tendremos 200 mujeres de la municipalidad sembrando mangle en el Parque Nacional Los Haitises el día 3. O sea, tú eres triplemente anfitriona. Eres anfitriona porque van para tu municipio, tú eres la alcaldesa de Sabana de la Mar, eres anfitriona por la presidenta de Un Mundo y válguela aclarando, tú has sido una de las grandes promotoras de Paraíso Caño Hondo y obviamente del cuidado. Las mujeres han decidido en este congreso cuidar la madre tierra y han decidido dos temas que en mucho tiempo estuvo reservados para los hombres, medio ambiente y gestión de riesgo. ¿Por qué esos temas? Para luego quizás tú me respondes y la vicealcaldesa me pueda quizá orientar qué acciones concretas se hacen en un municipio sobre esos temas. ¿Por qué esos dos temas? Sabemos que son importantes, pero ¿por qué? Porque usualmente se ven los congresos de las mujeres hablando de las mujeres, del empoderamiento. Ustedes hoy se fueron a temas más masculinos. Si nos vamos no masculinos, porque el medio ambiente es una... Eso era lo que quería escuchar, que no son temas masculinos. Debemos cuidarlos todos. Exactamente. Y nosotras las mujeres estamos en la casa, estamos en los trabajos, o sea, repartimos nuestro tiempo para todo. Y lo que queremos es ver que las mujeres que estamos en la municipalidad sepan todo lo que pueden hacer en favor del medio ambiente y en favor de la gestión de riesgo. Recientemente hemos visto cómo hemos tenido desastres, o no hemos llegado a desastres, pero hemos tenido fenómenos naturales que han provocado ciertos inconvenientes, daños, en algunos sitios también, ¿por qué no? Desastres. Y entonces queremos ver, demostrar que con la prevención podemos tener un mejor país. Y eso es lo que queremos, que la mujer municipalista se active en la prevención, en la mitigación, y esté preparado también para dar cualquier respuesta en la gestión de riesgo. Y lo de medio ambiente es un tema que es, no se puede detener más, no se puede aplazar. Tenemos que ver cómo todos ponemos nuestro granito de arena. Por eso tendremos también al ingeniero Domingo Contreras trabajando con nosotros en este congreso, que es el presidente de la Fundación Atabey, Giorgi Bisonó, con el tema de Dominicana Limpia. O sea, que es completo, es un congreso que no tiene desperdicio. Es a tratar lo tema de lo que las mujeres dominicanas que estamos en la municipalidad, la que tenemos tomas de decisiones, podemos hacer en favor del medio ambiente y la gestión de riesgo. Doña Valentina, usted que es uno de los municipios más grandes del país, justamente cuando se anuncian que viene un huracán, cuando hay crecidas de ríos, ¿cómo reaccionan ustedes como ayuntamiento? Ya para pasar un poco a la práctica, ¿cómo enfrentan ustedes, tanto a nivel de prevención, como ayuntamiento, este tipo de cuidado y protección del medio ambiente y de la gestión de riesgos? Sí, como usted sabrá, como dice nuestra presidenta, nosotros somos Santo Domingo Este, todos lo conocen, somos uno de los municipios que son más bordeados hasta por Cañada, llámese Cañada Guaymilla, la Cañada de Chonteloriquillo, la Cañada de Llamo. Nosotros trabajamos con los organismos competentes de socorro, siempre trabajamos en la prevención, siempre tenemos un equipo que se encarga de estar orientando a nuestro municipio, cómo deben de prevenir, y se hacen siempre campañas de prevención, y en esos momentos, en conjunto con la autoridad competente, llámese COE, Defensa Civil, nosotros reunimos y salimos a orientar a las comunidades cómo deben de prevenir esos eventos, y trabajar también como ayuntamiento de evitar que una parte de nuestro municipio, que les gusta alojarse, tanto en la Cañada, como Juan Guzmán, que fue muy afectado por los eventos meteorológicos que pasaron en estos meses, estamos pidiendo que desalojen y que no sigan ocupando ese territorio, porque vamos a estar cada vez que viene lluvia, tener que desalojar. En el municipio, la alcaldía, no permitir que sigan ocupando esos lugares que son de riesgo para evitar para nosotros así poder combatir ese fragilo, porque sí tenemos muchas zonas vulnerables y que tenemos que trabajar ese tema día a día. Ahora, en este congreso ustedes van a tener a las alcaldesas, a las directoras que también son alrededor de 22, y lógicamente, como tú dices, las mujeres de toma de decisiones, no estarán las 950, pero sí alrededor de 200, que tienen importantes funciones dentro de sus ayuntamientos y distritos municipales. ¿Qué ustedes estarían esperando? Además de reflexionar, de hablar, de tener autoridades nacionales e internacionales, porque también nos decías que vienen de otros países a acompañarlas, con lo que tiene que ver justamente con el medio ambiente, tú que estás justamente en un municipio de áreas protegidas, en un municipio costero, que te ha tocado muy de lleno ese tema, y que sabemos que tú has sido una de las mayores promotoras a nivel nacional de la protección del medio ambiente y del tema de gestión de riesgos. ¿Qué estarían esperando a manera de conclusión, pero sobre todo a manera de acción concreta, terminado el congreso? Bueno, nosotros lo que pretendemos, como te decía en principio, es despertar la chispa de quizás alguien que esté dormido, que sepa todo lo que puede hacer por la gestión de riesgos y el medio ambiente. Tendremos, como te decía, personas muy influyentes en lo que es medio ambiente. Tú mencionabas que en mi municipio tenemos áreas protegidas, ahí estará con nosotros el viceministro de áreas protegidas también, Daneri Santana, que nos acompañará. Y lo que queremos es, nosotras las mujeres, salir cada día con más conciencia del tema medioambiental. También tendremos una feria de artesanía para enseñar a la mujer todo lo que puede hacer con materiales reciclables. De hecho, ahora tú eres parte del Plan Dominicana Limpia, ¿no? Claro, gracias a Dios. Nosotros, Sabana de la Mar, es una de las 17 municipalidades que entraron en el primer año a Dominicana Limpia y estamos trabajando y agradecemos a Dominicana Limpia, a la Liga, al Ministerio del Medio Ambiente, al Presidente, a la Cervecería Nacional Dominicana, que ha puesto tanto empeño en este programa de Dominicana Limpia. Y hacemos un llamado a la población, intégrese a trabajar por Dominicana Limpia. No es un beneficio para el ayuntamiento, para la cervecería, para el gobierno. Es un beneficio para todos. Un municipio con un medioambiente cuidado, con un buen manejo de los desechos sólidos, da beneficio para todos los municipios, porque tendremos más salud en nuestro municipio. Ahorita, Doña Valentina nos hablaba que si se modificara la ley, a ella le gustaría que las vicealcaldesas tuvieran asignado quizá un pequeño presupuesto para hacer acciones. Si eso se diera, Doña Valentina, ¿usted cree que las vicealcaldesas pudiesen asumir justamente este tema de medioambiente, gestión de riesgos, como una de sus prioridades para apoyar justamente a los alcaldes? Porque a veces en estos temas se ven como temas transversales, temas que están de moda, sin quizá, como decía la arquitecta, a tomar conciencia de que ya en nuestro medioambiente no amerita quizá seguir teorizando, sino realmente ya llevar a la práctica una serie de acciones que estamos postergando. Y en eso usted decía del importante rol que tienen los ayuntamientos con los ríos, con las cañadas, pero sobre todo con la recolección de los residuos para que no también nos sigan entaponando y los aguaceros que se nos arman, que a veces no podemos ni cruzar por una calle. Así es. Si tiene despacho, la vicealcaldesa puede apoyar al alcalde en ese tema, en esos temas que son tan importantes para las comunidades, como medioambiente. Y como es tanto medioambiente y la parte vulnerable, en esa parte sería excelente, ya con el medioambiente la vicealcaldesa podrá trabajar desde los colegios, las escuelas públicas, orientando a los estudiantes, que son el futuro de mañana y podemos trabajar por un municipio con presupuesto. Podemos, ese tema y otro más, apoyar a nuestro municipio de la alcaldía. Franci, algo muy importante que decía Valentina, y yo lo quiero recalcar, para que la mujer electa en el nivel municipal, tome conciencia de algunas cosas. Valentina decía que su alcalde es un alcalde que le da participación a la mujer, pero también decía ella que no es quedarse hasta donde el alcalde le dé funciones, sino que pueden hacer otras cosas, gestionar, pueden hacer funciones, proyectos, que no tienen que esperar que el alcalde, así mismo las regidoras, integrarse en todas las labores. Yo he tenido una suerte fabulosa, porque tengo un vicealcalde que trabaja tanto o más que yo, pero al igual los regidores se integran. Entonces eso es importante, que la mujer esté presente en todas las actividades del ayuntamiento. No tienen que esperar que la llamen, son parte del ayuntamiento y su liderazgo. Nadie está en ninguna boleta si no tiene algún nivel de liderazgo. Así que aprovechen, actívense y trabajen en favor de su municipio, que para eso ustedes fueron electas. Bueno, qué bueno escucharte diciendo que tú le das funciones a los vicealcaldes, porque también hay la queja de que tienen a los 20 vicealcaldes ahí sentaditos sin hacer nada, porque ustedes tienen el control. Tú sí le das funciones. Bueno, el mío no tiene despacho, porque su despacho es el mío. O yo estoy aquí, él está en la oficina, y cuando yo estoy, estamos los dos. Así es que, y tengo un gran vicealcalde. Recuerdo ahora que el día de la rendición de cuenta de nuestro primer año como alcalde y vicealcalde, ahora en este nuevo periodo, yo le decía al público que yo sabía que era bueno, pero que no sabía que era tan bueno. No, para que veas. De hecho, Valentina, usted nos decía que la mayoría de los cargos son de mujeres, incluyendo cargos que tradicionalmente son de hombres, como era la jefa de obras públicas de ustedes. La directora. La directora es mujer. Cuéntenos un poquito esa experiencia, porque es bueno saber qué está pasando en los ayuntamientos y más un ayuntamiento tan importante como el de ustedes. No, yo les dije a mi intervención que ya la directora de obras públicas es mujer, la directora de planeamiento urbano es mujer, la directora de relaciones públicas, la dirección es mujer, y así varias direcciones que son de importancia para lo que la alcaldía son ocupadas por mujeres. Les decía que nuestro alcalde Francisco Peña confía en la capacidad de la mujer del municipio y trabaja con mujeres, porque él dice que las mujeres son responsables y que son de día a día y que trabajan, compactan siempre con la sociedad. Y nosotros, siempre esa parte también nominal, allá las mujeres por más del 60% también en la nómina que el 25 de la ley, del 176.07 también son mujeres. Que allá tenemos un ayuntamiento que decimos una gran, la mayoría dirigido por mujeres, gracias a Dios. Qué bueno. Ahora, hablamos de la reforma de la ley, pero como que nos concentramos Valentín y yo, me gustaría, ¿qué piensa Un Mundo, qué piensan las mujeres municipalistas sobre esta oportunidad de modificar la ley? Bueno, las mujeres municipalistas estamos trabajando en ese sentido. Hoy, precisamente, se llevará a cabo en la región nordeste un taller con la directiva de Un Mundo de la región nordeste. Te decía que estamos divididos en 10 regiones y hoy, precisamente, se llevará a cabo, pero ya hemos tenido talleres en la región norte y en otras regiones del país, donde estamos haciendo una mesa de trabajo con todas las mujeres electas en el nivel local, escuchando su parecer sobre la reforma de la ley, específicamente en la parte que le corresponde más a la mujer, como también en otras partes discutiendo. Luego, culminado, todos los talleres, nada más nos falta la región sur, que luego de nuestro congreso procederemos a tener esa mesa de trabajo en la región sur, vamos a hacer un taller con la directiva nacional y todos los insumos que hemos recogido de las diferentes regiones para hacer nuestra propuesta formal a la reforma de la ley municipal. Ahí la están viendo muchas mujeres que cuando la ven, la ven con orgullo. Muchas quizás quisieran entrar a la política, pero a pesar de los avances en el tema de género, ser mujer, llegar a puestos como ustedes, en un mundo todavía de hombres y la política todavía es muy machista y todavía ahora quizás más económica, ¿qué ustedes le dirían a esas mujeres que las están viendo, que quieren estar en política? ¿Es fácil? No es fácil, no vamos a decir que es fácil, pero atrévanse, atrévanse y demuestren que se pueden. Miren, yo soy alcaldesa del municipio de Sabana de la Mar, este es mi tercer periodo, pero realmente al principio no me veían como los competidores, cuando yo salí al ruedo político no me vieron como competencia. Ahora ya no tiene capacidad. Cuando salí, al cabo de un mes ya lo tenía temblando. Y es así, atrévanse y demuestren y recuerden, hablaron de Jesucristo, no van a hablar de ustedes, las mujeres, de nosotras, que siempre alguien buscando poner el pie va a decir algo, no tengan temor que la verdad siempre sale a la luz. Entonces, atrévanse, nosotras las mujeres andamos en la calle buscándole votos a los hombres, muchas veces, somos nosotras las que salimos a hacer la campaña, a nuestros diputados, a nuestros senadores, a nuestros alcaldes, a nuestros regidores, nosotras estamos siempre en la delantera, siempre hay más mujeres en las reuniones que hombres, entonces ¿por qué? Tenemos que apoyarnos nosotras, mujeres con mujeres, también apoyamos a los hombres, pero vamos nosotras a buscar, a ocupar nuestro espacio. Y ustedes verán, es fácil, usted tiene la capacidad, dedíquese, atrévase y eche para adelante. ¿Qué otra piensa doña Valentina de eso? De acuerdo con otra presidenta ahora, hay que atreverse, y las mujeres son muy 50 más 1 de la sociedad, y como dice ella, buscándole votos al hombre y buscándole votos al hombre, vamos a atrever a nosotras, para así tener un buen país. Así debe ser. Ahora ya para finalizar esta entrevista, el llamado... Usted decía algo, usted me mencionaba a mí como que estoy en uno de los primeros lugares del CISMAP municipal, pero no solamente está Urasaldaña. Ah, está mi querida amiga de Salcedo. Somos 20 mujeres, en los 5 primeros lugares está el Ayuntamiento de Sabana de la Mar, pero también está en el Ayuntamiento de Salcedo, la querida Mecho. Y mi amiga Hanoi está, creo que... Hanoi está dentro de los 10 primeros lugares, la alcaldesa de San Juan, que también tiene 3 periodos, y entonces eso hay que verlo. Hay que ver el ejemplo de las mujeres que hemos podido mantenernos en las posiciones, y que podemos seguir manteniéndonos si queremos, porque el trabajo habla de lo que tú eres, de lo que tú haces, y el apoyo que te da la comunidad. Entonces, la mujer tiene que atreverse y cada día tratar de prepararse, de superarse, de participar, de no quedarse en la casa. La casa tiene su momento, pero las acciones de nuestra vida en favor de nuestro municipio tienen otro momento, y hay que sacar tiempo para todo. Bueno, ahora, el último llamado para el Congreso. Bueno, espero que todas las mujeres directivas de la Unión de Mujeres Municipalistas concluyan de confirmar hoy, que es el último día para su confirmación. Ya tenemos más del 90% confirmada. Les aseguro que será un gran evento, porque ese Congreso le va a dar a ustedes muchas oportunidades de aprender más sobre medio ambiente, de poner en práctica, de saber cómo buscar proyectos de cooperación para el medio ambiente y la gestión de riesgo, y es un evento. Y también, de poner su granito de arena para preservar el agua del país, porque reforestando el Parque Nacional, los Haitises, eso quiere decir preservar el agua en la República Dominicana. Bueno, señoras, ya lo escucharon. Las mujeres municipalistas han decidido dedicar su Congreso a cuidar la casa grande. Con hablar de medio ambiente, de gestión de riesgo, para tomar acciones y tomar el control, como las mujeres sabemos hacer. Así que muchísimas gracias, doña Valentina, vicealcaldesa de Santo Domingo Oeste y presidenta regional de Un Mundo, la región Osama, la más poderosa. Y nuestra querida alcaldesa, Aura Saldaña, que como siempre te digo, es un honor tenerte aquí por tus logros de tres periodos, al frente de la Unión de Mujeres Municipalistas, y porque también a nivel internacional ha sabido poner. Y tener en segundo lugar a un municipio dirigido por una mujer, entre los primeros cinco a dos y entre los primeros diez a tres de veinte, eso habla que cuando un municipio está al frente una mujer, las cosas tenemos la oportunidad de hacerla muchísimo mejor. Así que apostemos por ellas, porque apostar por todas nosotras. Muchísimas gracias a ustedes, pero sobre todo a ustedes agradecerles que los jueves están aquí en su agenda municipal. No se muevan de ahí para que continúen disfrutando la programación de su canal 4RD. Gracias, Franci. Gracias, Franci, a usted. Gracias, Franci.